Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva cápsula informativa. Les saluda Juan Diego Ortiz. Iniciamos las informaciones y más específicamente con el medallero olímpico, donde comienza China con 30 medallas, de las cuales 17 son de oro, 9 de plata y 4 de bronce. Estados Unidos le sigue en segunda posición con 12 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce, para un total de 29 preseas. Corea del Sur en tercera posición con 6 preseas de oro, 2 de plata y 4 de bronce, para un total de 12 medallas. Francia en cuarta posición con 13 medallas en total, de las cuales 5 son de oro, 3 de plata y otras 5 de bronce. Y Corea del Norte en quinta posición con 5 medallas en total, de las cuales 4 son de oro y 1 de bronce. Impresionante la hegemonía que muestran los países asiáticos dentro del medallero olímpico. Y seguimos hablando en este tema, pero nos vamos hasta el ciclismo, donde el británico Bradley Wiggins rompió un nuevo récord en Londres 2012, tras haber ganado hace algunos días el Sur de Francia. Wiggins, primer británico en ganar una edición del Tour Galo, superó al alemán Tony Martin por 42 segundos, quien se llevó la plata y a su compatriota Chris Front por 1 minuto y 8 segundos y quien se adjudicó la preseada de bronce. El actual campeón olímpico, el suizo Fabian Cancelara, quien en esta competencia se quedó en la séptima posición, no pudo subirse al trono tras haber sufrido una caída en la prueba en línea. A sus 32 años, Wiggins se llevó su séptima medalla de oro en unas olimpiadas y la primera en el ciclismo de ruta. Con estos 7 metales olímpicos, Bradley Wiggins se convierte también en el atleta británico más laureado de todos los tiempos, superando la leyenda de Remo Steve Fredrate con 6 preseas. Sin duda alguna se siguen rompiendo récords dentro de Londres 2012, pero no todo es positivo dentro de las olimpiadas, ya que el turismo en el centro de la capital británica se ha reducido en un 30%. En este informe de BBC Mundo conoceremos el porqué de esta situación. Las entradas más deseadas de la ciudad no despiertan el mismo interés. El corazón de Londres parece no estar latiendo. La tranquilidad que se respira en el centro de la capital británica en medio de los Juegos Olímpicos es cuanto menos sorprendente. No es el verano bullicioso que Fred esperaba tener en su tienda. Mediodía en Piccadilly Circus. Parece que los visitantes están pasando el día viendo los Juegos y no en la ciudad. El centro de Londres se ha engalanado para la ocasión, pero la fiesta está ocurriendo en otro lugar. Los principales museos y atracciones turísticas han registrado un descenso de visitantes del 30% en las dos últimas semanas. El tráfico se ha reducido en un 20%. Los expertos aseguran que Londres no es la primera ciudad olímpica en experimentar esta caída en el número de visitantes. Los responsables de turismo de la capital británica aseguran que tenían claro que los visitantes tradicionales no iban a acercarse a la ciudad este verano. Por el momento, en algunos lugares, la realidad es que los voluntarios olímpicos superan a los turistas. Esperemos que el turismo también logre beneficiar a esta parte de Londres. Y nos vamos a hablar un poco de los latinos dentro de Londres 2012. Le contamos que el venezolano Ricardo Limardo ganó su segunda medalla para este país suramericano. Limardo consiguió este miércoles la segunda preciada dorada y una historia del país suramericano tras derrotar al noruego Bartosz Piasecki en la final de esgrima individual. Limardo conquistó la medalla de plata individual y por equipos en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011. Decenas de venezolanos que lo siguieron a los Juegos de Londres 2012 festejaron su logro. Venezuela no conseguía una medalla de oro desde las Olimpiadas de México en 1968 cuando Francisco Morochito Rodríguez la obtuvo en boxeo. Y seguimos hablando de atletas americanos pero esta vez de habla inglesa. Y le contamos que el nadador Nathan Adrian ganó la medalla de oro en los 100 metros de estilo libre. El estadounidense se impuso con un tiempo de 47 segundos y 52 milésimas en la final de este miércoles en Londres. La medalla de plata fue para el australiano James Magnussen y el bronce para el canadiense Ben Hayden. Mientras que el brasileño César Cielo decepcionó con su sexto lugar y el cubano Keiser García que sorprendió al entrar a la final ocupó finalmente la séptima posición. Repasamos lo mejor de esta jornada olímpica de este miércoles gracias a este resumen de Gary Imash. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!